Fiesta, Fiesta de la Noche Fiesta Fiesta, Fiesta de la Noche Fiesta Aquí, allá, quiero bailar Fiesta, Fiesta de la Noche Fiesta 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 Noches de fiesta se paró en el ojo Y en el momento estamos solo tú y yo Fiesta, fiesta De la noche Fiesta, fiesta De la noche Fiesta, fiesta De la noche Fiesta, fiesta Hasta la mañana Muévelo, muévelo, mueve tu cuerpo Déjame, déjame, roba tu beso Quiero recorrer tu piel poco a poco Y decirte linda, me tienes loco No habrá que te quiera como yo Vámonos de fiesta que ya comenzó Noches de fiesta se paró en el ojo Y en el momento estamos solo tú y yo Fiesta, fiesta De la noche Fiesta Aquí Allá Quiero bailar Fiesta, fiesta De la noche Fiesta Zumba Rumba Ensignan a ganar Si no lo dicen Fiesta, fiesta De la noche Fiesta Aquí Allá Quiero bailar Fiesta, fiesta De la noche Fiesta Zumba Zumba Rumba Ensignan a ganar Bémelo Repican los cueros A ritmo de tambor Leche de fiesta Leche de brillo Cielo estrellado Cuando estás conmigo Solo Yo te pido Dile a tus amigos Que hoy estoy contigo ¿Dónde más te sigo? Aquí se moza La música llegó Vete conmigo Que te arrimo No te beso Leche de fiesta Si es paro en el ojo Dime Estamos solo Tú y yo Fiesta, fiesta De la noche Fiesta, fiesta De la noche Fiesta, fiesta De la noche Cielo estrellado Zumba Rumba Ensignan a ganar La música De fiesta Cielo estrellado